¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX En el canal hoy, amigos y amigas, vuelven las filtraciones Y como bien, estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo Hoy vamos a hablar del segundo élite para Echo Segundo élite, que se le viene a este personaje No se sabe cuándo, como digo, esto es una filtración Y como siempre digo, aunque en este caso le haya subido a 0 byte Que ya sabéis que es un filtrador que el 99% de las cosas que publica Pues acaba saliendo en el juego normal en los próximos meses, semanas o días Pero sí que es cierto y que es sorprendente De que, bueno, a ver, yo esto nunca lo he entendido, ¿no? De que hay algunos personajes que tienen dos élites No entiendo el porqué, cuando hay otros que no tienen ni élite Pero bueno, esto es otro élite, perdón, que se le viene a Echo Iba a decir otro Echo que se le viene a élite Bueno, me iba a hacer un lío del copón Pero sí, segundo élite que se le viene a Echo Vamos a ver su animación Este es, o esta es, mejor dicho, la skin del dron que tendrá Y nada, vamos a ver el vídeo, ya va Con música y todo, esto es increíble, ¿eh? ¿Le voy a hacer un boludo para que lo escuchéis? Hostias, qué guapo, ¿no? Estuvo así en japonés, modo retro total Hostias, tú Qué guapo, no me lo esperaba, no me esperaba lo de la pelota, ¿eh? No me lo esperaba así tampoco en general, tipo, está muy guapo, ¿eh? Mola muchísimo, a ver, sinceramente yo creo que está mejor A ver, está más divertido, lógicamente, que el élite que tenemos a día de hoy, ¿no? En Echo Pero sí que es cierto de que, no sé, es sorprendente Es sorprendente que vayan a meter otro élite más a Echo Cuando ya tiene uno dentro del juego Aquí podemos ver, como he comentado antes, la skin de su dron Que es muy simplona, la verdad Pero bueno, está interesante, una skin, ya sabéis Que con el élite, pues, viene el bundle, en este caso, del uniforme Y demás, tanto en este caso de su habilidad como de su uniforme Y también viene con skins para su arma principal y su pistola Y también viene un amuleto Así que eso es lo que viene con un élite como tal Costará aproximadamente 15 dólares Y como digo, pues, no se sabe cuándo saldrá Lo que sí se sabe es lo que estamos viendo Que próximamente tendremos un élite de Echo Es una filtración Tomarlo como vosotros queráis Pero yo me fío de Throwbite El 99% de cosas que ha publicado Han acabado saliendo al juego normal Así que supongo que esto será cierto Y aparte que lo estamos viendo dentro del juego Quiero decir, esto está terminado Así que sí, amigos, amigas Segundo élite, en este caso Que se viene a Rainbow Six para Echo Dejadme abajo en los comentarios que os parece Bueno, para fijarnos un poco más en detalle Además, aparte que va literalmente en pelotas Va sin camiseta Va con una chaqueta super modo flow extremo Con unos pantalones vaqueros No sé, es muy estilo japonés freaky, ¿no? Tipo, está guapo, está guapo Con el bate de béisbol, bola, bola, la verdad Con, no sé, con el peinado La verdad que el estilo me gusta Y aquí podemos ver un poco de refilón Lo que va a ser la skin para su pistola ¿Vale? Pero está, mira, aquí la vemos A ver, está Nice Me recuerda muchísimo a la skin En este caso del élite de Frost Para su pistola, tío Me recuerda muchísimo a esa también Pero bueno, bueno, es verdad Que Echo tiene la bearing como secundaria ¿Me estáis diciendo de verdad Que la gente de Ubisoft Le ha puesto la skin a la pistola esta de mierda Que nadie utiliza en Echo en vez de ponérselo a la bearing Literalmente, vamos Sabiendo cómo es Ubisoft Y sabiendo cómo hace las cosas Estoy muy seguro De que literalmente le han puesto la skin A la pistola Que no se va a utilizar en su vida con Echo En vez de, en este caso, la SMG Que se utiliza como secundaria Muchísimo más Bueno, la que más Que es la bearing ¿No? Pero bueno No sé, ya lo veremos dentro del juego Dentro de unos meses, ¿no? Pero lo importante es que Vemos la animación Vemos también la música Que está guapa Un poco la skin también del dron Que es muy simple Es muy simplona Pero bueno No la vamos a ver dentro del juego realmente Y no sé La verdad que está bastante, bastante guapo Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo Muy pero que muy rápido Comentando esta pequeña Y breve filtración Sobre este nuevo ability Que se viene A Rainbow Six Y nada Ya sabéis Suscribiros al canal Si queréis que os traiga Este tipo de vídeos Más a menudo Sobre el tema de filtraciones En cuanto salgan Sobre nuevas temporadas Nuevos operadores Habilidades Skins Todo ese tipo de cosas Que estoy haciendo Pues bueno O que llevo haciendo Mejor dicho Desde que creé el canal Y demás Like, suscripción Se agradece Activar la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que vaya publicando Y nos vemos En la próxima Chachón Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Este segundo Elite para ECO Nos vemos A mí Me gusta bastante Chachón Adiós Adiós